Siempre he creído que, bueno, estoy convencido que el recurso humano de una institución es el corazón. Se pueden tener grandes manuales, se pueden tener excelentes radiopatrullas, radios, todo, pero si el recurso humano no lo apoyamos para desarrollarse adecuadamente. Para la población, obviamente no tiene la obligación de saber detalles, pero nuestra Policía Nacional Civil se estructuró en una academia que dura 10 meses. La Policía Chilena, que es una de las policías que tiene mucho prestigio junto con la Guardia Española y otras policías del mundo, son tres años más uno de ejercicio después de tres años, son cuatro años de formación. Entonces lo más importante de esa formación, uno es que es completo, dos, que hace un ejercicio de mando y disciplina interno. Cuatro años prácticamente en la academia, durmiendo, viviendo ahí, hace equipos muy compactos, equipos muy disciplinadamente, con una conducta de disciplina muy importante. Por razones de muy poca cantidad de policías que encontramos, no hemos podido aumentar la carrera policial. En cuanto a comisarios, por ejemplo, tú sabes que los cursos son cortos, son de horas extras de los fines de semana. Yo pretendería que este año haya instalada la academia de oficiales de policía y he planteado el Consejo Nacional de Seguridad que empecemos con una promoción de seis meses, pero paralelamente empecemos una promoción de un año, al terminarla de seis meses, de año y medio, y que por lo menos a nivel de comisarios lleguemos a posiblemente en el 2013. Por eso hay que pensar en el largo plazo, porque estaría hablando de carrera de comisario de cuatro años, que ya es una carrera completa, evolucionada y más segura para la población. Así es. Efectivamente, hoy por hoy, y además en la academia, donde también inculcar los valores y principios, de todo lo que es servicio a la policía, y si le ponemos bastante atención a la academia, yo esperaría que en corto tiempo realmente la población vea un cambio de actitud por parte de los policías hacia la población, y ahí podamos ir rompiendo esa desconfianza. Nuevamente, el tema de la formación es lo más importante, es el corazón de la reforma policial, porque ahí es donde ya vas a tener, o se va a tener, policías realmente más pensantes y no tan operativos. Últimamente, a la policía solamente se le ha tenido como una institución operativa, en donde alguien más los dirige, y nunca se le ha preguntado a ellos, ni se les ha dado la responsabilidad, y ni siquiera se les ha medido, si tienen capacidad de ellos realmente medir su capacidad y poderla demostrar ante los ciudadanos. Y la otra importancia es desarrollar la academia, y hablando de la academia no es solo de PNC, la academia en general de la Policía Nacional, me explico, comisarios, investigadores, etc. El desarrollo de la academia tiene que llegar a establecer una carrera policial. Que el joven que entra a la academia como para llegar a PNC, pueda aspirar a llegar a oficial, llegar a investigador, y llegar a subcomisario, comisario, hasta director de la policía, ministro, a lo mejor hasta presidente. Que sea una carrera como ingeniero, como arquitecto, como médico, y ese joven que entra hoy a la academia pueda tener un espacio de desarrollo profesional completo. Y no solamente eso, sino que la academia debe tener el suficiente nivel académico que pueda hacer equivalencias y sacar otras disciplinas profesionales dentro de las universidades necesarias, porque el trabajo policial es un trabajo multidisciplinario. Necesitas de psicólogos, por ejemplo, para ir viendo todo el perfil criminal y de la violencia, etc. Médicos forenses. Médicos forenses. Cualquier especialidad. Bueno, economistas, por ejemplo, para investigar todo el tema del lavado de dinero. O sea que es una carrera multidisciplinaria, y te vuelvo a insistir, que falta el respeto decirme al presidente así, ¿verdad, señor presidente? No, solo tenemos como 40 años de conocernos, no sé si 40, pero por ahí la debemos hablar. Por ahí, bueno, tu papá era el abogado de mi papá, ¿verdad? Ah, sí, ese era el reo. Ahí era el reo. Don Janjo Machuay. Así es. A ver, había un tema muy importante, Helen, y que tú planteabas, que este es un tema en el cual está a prueba la voluntad política del Estado, pero el Estado no es el gobierno, ni es solo un periodo de cuatro años, sino que es incluyendo a la propia población guatemalteca. Y allí quisiera que nos pudieras, ya en esta etapa en la que has tenido contacto con la policía, refinar un poco ese diagnóstico, porque si bien hay malas prácticas dentro de la Policía Nacional Civil que provocan que se disminuya la confianza, también esas malas prácticas a veces son fomentadas por los ciudadanos o a veces también son fomentadas por otros actores sociales que no están también poniendo de su parte ni dándose cuenta de la necesidad de fortalecer a esa institución. ¿Qué papel juega la ciudadanía, qué papel juegan las otras élites de este país en ese fortalecimiento de la policía, pero en el fortalecimiento institucional del Estado guatemalteco en términos amplios? Bueno, yo creo que lo primero es, hay una realidad que es verdadera y es eso, el poco respeto que se le tiene a la policía. Ese respeto es un respeto de creer que los policías de verdad que son... Entonces, al no haber ese respeto a la policía, el ciudadano muchas veces le damos casi instrucciones al policía de qué es lo que tiene que hacer, que en alguna medida también tienen razón, nuevamente, por la falta de formación que tienen. Entonces, ahí es donde se convierte en ese círculo vicioso. De ahí la importancia de la academia, ¿verdad? De que darle por lo menos la formación mínima de cómo tener que atender y acercarse al ciudadano para volverse a ganar la confianza y el respeto. Pero lo peor que tenemos aquí, los guatemaltecos, sí tenemos una falta de respeto a la institucionalidad. Ese es en general. Pero al policía más. Al policía más porque es el pobre, ¿verdad? Es el que viene de la clase y no quiero aquí enfrentar cuestiones de clase, pero si ustedes, los ciudadanos pueden ver las condiciones en que viven los policías que son realmente infrahumanos. Es decir... Es que ese lado no lo vemos a veces los ciudadanos. Como activista de derechos humanos, yo te digo, esas condiciones son violatorias a los derechos humanos. Y ahora pónganse en el contexto de un policía viviendo en condiciones infrahumanas. Turnos que también son infrahumanos porque a veces es 48 por 48, ¿verdad? Salarios que no son modificados en 12 años. Salarios que no son modificados. Y que a nivel internacional, yo te diría, están por debajo. Están ganando menos del 50% de lo que ganan el resto de los policías de esta región. Y eso nos hace... Y con puertas abiertas a malas prácticas. A las malas prácticas, a la corrupción, ¿verdad? Porque ellos tienen que ver... Porque aparte de eso, la forma de los traslados que se hacen de los policías, van teniendo mujeres en todos lados para que les den de comer y dormir porque no tienen fondos para... No, es la verdad. Entonces también ahí hay una victimización hacia la mujer. Porque entonces tenías un montón de mujeres, madres solteras, que después el policía cuando vuelve a regresar a su lugar o traslada a otro lugar, se queda con los niños, ¿verdad? Entonces... Yo, siguiendo el consejo de Helen de Valorar, cuando uno habla de esto, empieza, se empatina y ve que la cosa, por eso no puede ser a corto plazo. Yo creo que es un mensaje que debemos ser francos con el pueblo. Yo también quiero valorar a gente personal de la PNC, que realmente se han comportado como héroes. Estos muchachos que están rescatando... Secuestros. Secuestros, están haciendo un buen trabajo. Es producto de una capacitación en Colombia, y de mí no fortalecería un equipo que existía. A veces las... Y hay poco reconocimiento, presidente. Muy poco. Te cuento que se asustan, porque ahora los llamo yo, y llamo al que hizo el operativo, y a veces no me creen que es el presidente que está llamando. Lo que sucede es que públicamente no es conveniente, en algunos casos no es conveniente hacerlo, porque se descubre el arrastro de una persona que se está jugando la vida casi todos los días. Pero tienes razón, hay poco reconocimiento en todo nivel, humano, financiero, equipo, profesional. Y siempre le echan la culpa a la policía. Pero hablando de la institucionalidad, otra vez, para ver la importancia de la reforma, es como la policía siempre es el culpable de todo, ¿verdad? Se han depurado más de 4 mil policías, y si uno leyó los periódicos la semana pasada, dice que hubo nueve jueces depurados en nueve años. Y hay tantos criminales igual, ¿verdad? Y corruptos en el Ministerio Público, como en el organismo judicial o en el Instituto de Defensa Pública Penal, y esos nunca son procesados. Pero aparte de eso, después de la muerte de pilotos, el rubro de muertos que le sigue es el de policías, y no hay ningún reconocimiento, y ahí los beneficios sociales también para el policía lisiado y muerto, y la forma en que quedan las familias de viudas, tampoco es nada reconocido. Por eso yo insisto en que parte de la voluntad política también se va a tener que ir viendo en cómo van mejorando esas condiciones para ir estimulándolo y darle lugar al policía que le corresponde. Si no, la población tampoco nunca le va a dar un reconocimiento y nunca va a haber un respeto hacia esa autoridad. ¿Cuáles son los pilares de la reforma policial? Estratégicos... Estratégicos... Estratégicos...